¿Qué es la guitarra clásica? Yo tenía la idea de que había que llegar con las guitarras clásicas al interior del Paraguay, Porque uno no puede amar lo que no conoce, entonces había que mostrarles esta música tan hermosa, por ejemplo, de Agustín Barrios, de otros compositores clásicos. Entonces, mi hermano me dijo que él iba a manejar y que nos podíamos ir juntos de gira por el interior. Y le llamé a Marcelo a ver si me prestaba un vehículo para hacer esa primera gira. Y con un vehículo Toyota fue la primera vez que yo salí de Asunción y me fui a tocar a varias ciudades del interior. A Marcelo le ha cuidado y malcriado mucho a mi mamá. Recuerdo que teníamos que hacer una gira con Juan Cancio Barreto y mamá quería irse a escuchar un concierto en Villarrica. Entonces, mamá tenía mucha dificultad ya para movilizarse en sus últimos años. Entonces, me dice mamá que quería irse a escuchar ese concierto en Villarrica. Y yo le digo, mamá, no te puedo llevar, porque nosotros vamos a ir muy temprano con la gente de producción. Entonces, me dice mamá, ¿está bien? Tocamos el concierto con Juan Cancio, hacemos todo ese viaje a Villarrica. Nos terminamos el concierto, salgo yo de la iglesia y veo un Lexus estacionado enfrente. Se baja el vidrio de atrás y me hace así una manito. Era mi mamá. Le había llamado a Marcelo y le dijo, Marcelo, yo me quiero ir a Villarrica a escucharle a mi hija. Marcelo, por supuesto, conmovido, le envió a mi mamá con el auto de su mamá, con el Lexus de su mamá a Villarrica para mi mamá escuchar ese concierto. Así que nuestras historias con Marcelo, nuestras historias con la familia, vienen de mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Y me pone muy contenta la relación que hemos desarrollado con tantos años de trabajo. Por ejemplo, no sé si recuerdan el primer comercial, el comercial de la Toyota Prado. Yo me di cuenta del impacto que eso tuvo en el mundo. Porque a veces me voy a tocar un concierto en algún lugar lejano, y si no vienen a buscarme con un Toyota al aeropuerto, me piden disculpas. Y en muchos otros lugares ya no me llevan la guitarra. Entonces, o voy a llegar con el instrumento cansada y esperar que alguien te ofrezca a llevar la guitarra, a mí ya no me ofrecen más. Así que, nada, me siento sinceramente muy orgullosa de ser parte de esta gran familia. Les agradezco a todos por el cuidado y por el cariño.